Villahermosa, Tabasco a 23 de junio de 2012 Servicios Municipales de Calidad para todo el municipio de Centro. Al realizar campaña ahora en la Colonia Constitución Kilómetro 10. Posteriormente en el 15 y en el fraccionamiento Las Rosas. Gonzalo Fósil, candidato ciudadano del PAN a la presidencia municipal de Centro. Recibió numerosas muestras de apoyo por parte de los habitantes. A tiempo que le expusieron el abandono en que se encuentran y el desabasto de agua potable. Solicitaron más rutas de transporte público que cubran las partes más alejadas. Señalaron la necesidad de bacheo y pavimentación. La falta de seguridad y los constantes robos a domicilio que padecen. El abanderado panista después de escuchar las inquietudes de los vecinos. Sostuvo que entre sus propuestas contempla el programa de bacheo express. Con el que se va a atender este problema común en todo el municipio de forma inmediata a la denuncia. Y hasta en un plazo de 72 horas. En caso contrario el ayuntamiento recompensará al ciudadano que haya realizado la denuncia. Expuso Fósil que esto es solo una muestra de que cuando se trabaja con verdadera voluntad de servicio, honestidad y efectividad. Se resuelven los problemas de la sociedad y eso es lo que quiero. Una oportunidad para ser un alcalde del que todos ustedes se sientan orgullosos de haberlo apoyado con el voto. Abundó el candidato que hará un gobierno a la vista de todos y de puertas abiertas. Desde el primero de enero de 2013, el ayuntamiento será el lugar donde los ciudadanos serán los reyes y las reinas. Por ser quienes pagan, yo voy a ser el alcalde. Un empleado del municipio que va a ganar 3 mil pesos al mes sostuvo enfático. Al hablar de las soluciones, Gonzalo Fósil dijo que en su administración se van a instalar tanto bombas de agua. Como toda la infraestructura necesaria y se dará mantenimiento oportuno a los equipos. Para garantizar agua potable a toda la población de centro. Se comprometió a gestionar las rutas de transporte público que necesitan. Para abatir la delincuencia implementará desde la vigilancia de las casetas, la policía secreta, hasta acciones de capacitación laboral, deportivas, recreativas y culturales para inhibir el delito y encauzar a la juventud por el buen camino. Sin embargo señaló el candidato Fósil que para que en centro hagamos realidad mis propuestas, debe haber mucha participación ciudadana libre, les pido que el primero de julio voten por quien si sabe administrar con éxito. Voten con conciencia, por la persona que si puede cambiar las cosas, porque su único compromiso es con ustedes. Les pido que vayan temprano con sus familiares a votar por Gonzalo Fósil. Concluyó. 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 Gracias por ver el video.